Un gusto tener aquí, como siempre, a la doctora Cristina Solano, encargada de la difusión en el Centro de Investigaciones en Óptica, aquí en León. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Y ahora, para promover la nueva edición del Club de Ciencias. Del Club de Ciencias, así es. Lo tenemos siempre el primer jueves de cada mes. Esta vez es jueves primero, este jueves, y entonces lo estamos invitando. ¿Y cómo está comportándose la asistencia al Club de Ciencias? Bastante bien, hemos tenido bastante buen número de personas. Influye hasta clima y hasta si llueve y si no, pero ahorita está muy bonito. ¿Y más o menos son los mismos? ¿Varían, crecen? Hay un grupo que permanece, bueno, tengo 14 años haciéndolo. Entonces es un grupo que sí se me dura unos 2, 3 años. Claro que obviamente los muchachos crecen, no tienen otras actividades. ¿Pero han surgido vocaciones ahí? Sí se han surgido, sí he tenido varios. De los primerísimos que he tenido, ya están estudiando física en la Universidad de Guanajuato. Tengo al menos 3 de mis... Yo creo que eso lo justifica bastante. Completamente. ¿Qué van a ver ahora el jueves primero? Vamos a hablar sobre imanes. Creo que tenemos, este, es algo bastante atractivo, yo no sé si se puede ver bien. Hoy vemos este cubo con limaduras de hierro. Y entonces nosotros podemos tirar un imán y vemos cómo se empieza a formar el campo magnético. El campo magnético es algo que no sentimos, o sea, no vemos qué pasa, pero si vemos las líneas de fuerza. ¿Se alcanzan a ver? Sí se ve muy bonito, sí se ve, pero no sé si la cámara lo pudiera tomar. A lo mejor si lo levanto yo un poco. O si lo paramos, o si le ponemos un fondo... Ahí se ve, el fondo funciona. El fondo funciona, exactamente. A ver, a ver, Alexa, perdón, ahí. O sea, las limaduras de hierro que estaban dispersas en el aceite forman estas dos... Concentraciones en los polos, polo norte y polo sur, y además es la línea que conecta entre ellos, ¿no? Entonces es algo que se ve bastante. Por ejemplo, la tierra, así está configurado el campo magnético de la tierra. Exactamente, esta es una representación. Vamos a tener, este tiene dentro un imán, por supuesto, y vamos a tener otra también... Déjame hacer un experimento. Sí, nada más batirlo. O sea, si yo agito esto... Se va a desmagnetizar. Se desmagnetiza. Entonces, exacto, más burro. A ver, ¿lo estamos viendo? Vamos a ver, es que se vio impresionante cómo se forma, Alex. Vamos a repetirlo, a ver. ¿Va el imán así? Sí, y le ponemos este. Y ese es lo que se ve. Sí, y ese se va formando perfectamente. Por lo menos se formó el polo sur. El polo sur es que ahorita hay que agitarlo más. Lo puse al revés. Vamos a dar un poquito, pero... Muy bien, bueno, a ver. Pero ya lo verán incluso en aparatos más grandes ahí en el... No, exactamente, ya está puesto. Ya está. No, no se puede ver en aparatos mucho más grandes. Bueno, necesitaría un imán demasiado grande y casi son... Se puede decir peligrosos, ¿no? Entonces, no. Aquí tenemos un imán bastante fuerte y entonces es lo que tenemos exactamente. El imán tenemos representada la Tierra y tenemos el campo magnético que sale de la Tierra y que tenemos en la Tierra. ¿Y por qué lo tenemos? Porque tenemos un centro líquido magnético que a la hora de rotar forma un campo magnético. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación de por qué el centro de la Tierra tiene magnetismo? Sí, porque tiene contenidos de hierro y la Tierra está rotando, entonces esa corriente eléctrica saca un campo magnético. Genera eso. Y es algo que es muy útil para la Tierra. ¿Y el hierro está en el centro por el mismo asunto de la fuerza centrípeta? Sí, exactamente. ¿Precipita los materiales más pesados? Exactamente. Exactamente, y que no es sólido. Digo, se formó hace mucho tiempo cuando la Tierra era una masa... Pero sigue, sigue ahí vivo, vivo y muy activo. ¿Algo que ver con los terremotos o esto es otra cosa? No, es otra cosa completamente. Sí, sí. Esto tiene que ver con las auroras boreales. Eso sí tiene que ver. O sea, el campo, la radiación electromagnética del Sol, muy, muy energética. Gracias al campo magnético se concentra en los polos y no en la parte central. Y eso nos ayuda y nos protege bastante. Eso sí nos protege bastante. Y es algo muy útil para la Tierra. Es una de las cosas. Y otra de las cosas es que, bueno, sí hay un comportamiento de seres vivos hacia el campo magnético de la Tierra. O sea, se sabe que hay tortugas que seguían por las líneas de fuerza precisamente y llegan de Japón a Baja California. Las migraciones, las aves. Las migraciones, las aves, las palomas mensajeras. Pero se ha encontrado hasta en tortugas, digo, bueno, en tortugas, sino más bien en bacterias y en ciertos fenómenos. De nosotros no sabemos. De nosotros hay un estudio que se sacaron ciertas células de la retina humana y se inyectaron en unas mosquitas de la fruta, de las chiquititas, y se orientaban por el campo magnético. O sea, sí lo tenemos, pero yo no sé si es suficientemente fuerte para nosotros, para nos orientar, o es algo inherente en ciertas células. Bueno, pero vivimos con él, ¿no? Y la humanidad ha vivido con él y seguramente algo ha tenido que ver. Ojalá pudiéramos, exacto, sacarle provecho, ¿no? O sea, no tiene que ser malo, al contrario, puede ser algo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, el magnetismo es el tema en esta edición del Club de Ciencias. Jugar un poquito con los imanes, que entiendan de qué se trata, y bueno, nada más aplicaciones chiquitas y divertidas. Y entenderlo, ¿no? Entenderlo, sí, exactamente, y entenderlo y aplicarlo y saberlo. Hay muchas aplicaciones que, bueno, usamos desde el imán en el refrigerador hasta trenes de alta velocidad. O sea, es algo que se utiliza muy, muy normal. Yo tengo una bicicleta que funciona con imanes para dar la resistencia de la fuerza que uno quiere ponerle. Exacto, hasta las bocinas de la... todas las bocinas que tenemos tienen su imán. Hay muchas cosas que tienen, uno no lo esperaba, los CD's, muchas cosas que se utilizan con el magnetismo. Con el magnetismo. Exactamente. Muy bien. Entonces, es hacer conciencia de ciertos temas, que es el objetivo de nosotros. Ahorita, inclusive, estoy viendo que en el libro de Ciencias Naturales de Tercero de Primaria incluye magnetismo. Entonces, es cosas así, estar actualizando nuestros talleres a estos grados. Así pueden ir niños de primaria hasta adultos. Desde cinco en adelante. A veces se divierten más los grandes, a veces también los chiquitos o los niños... Los dejan tocar, por supuesto. Ah, no, sí, los chiquitos y los grandes se dan unas divertidas horriblemente. No, exactamente. El jueves, no me gustó cómo se hizo este campo magnético. No, déjale, déjale duro, 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 más, más duro. Nada más es romperlo, más, más duro. Es mejor usted que yo para hacer campos magnéticos. No, es que ya no te he jugado mucho con eso. Me divierte... Ah, sí, ahora sí está, mire. ¿Puede ir en cualquier dirección? Sí, en cualquier dirección. Le ponemos esto para que lo vea en la cámara bien. ¿La hora y el lugar es el CIO? Sí, o las cuatro y media de la tarde. Y cualquiera que en la entrada no tiene que llevar nada, no tiene ningún costo. Cualquiera que quiera llegar nada más es decir que van al Club de Ciencias. Y que la gente que le interese el tema científico ya sabe que todos los jueves, primeros de cada mes, ustedes están ahí hablando de algún fenómeno de la física. Exactamente. Ahí va, mire, ya quedó muy bien. Ahora sí quedó bonito, sí, ahí está el banner que tenemos. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Solano, como siempre, que viene a traernos estos... Bueno, pues estos temas relevantísimos que de repente no nos percatamos de ellos. La ciencia de nuestra vida, ¿no? Y en el CIO, a esto todos los jueves, primeros de cada mes... Ay, está mal, dice 8 de marzo. ¿Y es el 1? Y es el 1, nos equivocamos. Bueno, la corrección es que sí, nosotros lo dijimos bien aquí, el cartel está mal. El cartel está mal, tengo que corregir el cartel, porque muchos van a llegar donde... Qué bueno que se dio cuenta. Sí, exactamente. Me dice Mariano Pérez Bolde, de la Universidad de Guanajuato, la misma conciencia humana responde al campo magnético terrestre. Saludos. Ojalá. Incomprobable, ¿verdad? Ojalá pudiéramos aumentárselo a ciertas personas, pero es... Muy bien, mire cómo quedó ya. Mira, Alex, ahora sí, incluso desde allá se ve, desde esta toma lejana de la cámara. Ya está, exactamente. El campo magnético del imán en sus dos polos. Sí, y es bonito aquí porque se ven tres dimensiones, normalmente lo hacemos en un papel. Qué bonito juguete este. Es juguetes divertidos. Gracias, doctora. Para servirle. Regresamos bien, Sara Hodge, a anunciarnos ya lo que va a pasar con la próxima edición del GIF, el Guanajuato International Film Festival, en un momento.